Un relojito es alfino 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 ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Un relojito tan fino! ¡Un relojito tan fino! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Un relojito tan fino! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Un relojito tan fino! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Un relojito tan fino! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Un relojito tan fino! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Ay, pa' que Dios se les para! ¡Un relojito tan fino! 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 ¡Un reloj Gracias.